Sobre la iniciación, sobre la importancia de la iniciación, voy a presentarme un poquito. Yo soy Amaranta, me llamo Amaranta Preciado Álvarez, tengo 30 años y en octubre voy a cumplir 10 años en esta maravillosa compañía que es Mary Kay. Inicié mi negocio cuando tenía 20 años, estaba estudiando ingeniería y decidí comenzar mi negocio porque descubrí que estaba embarazada y en ese momento fue en el que yo tomé la decisión de hacer Mary Kay, puesto que mi mamá es mi directora y ella tenía ya 22 años en Mary Kay, mi tía es mi directora nacional, ella tiene 27 años en Mary Kay, entonces yo sabía que este negocio funcionaba porque lo vivía, porque desde que era muy pequeña sabía que Mary Kay daba dinero y pues ahora lo único que había que hacer es funcionar yo en esta maravillosa compañía. Así es que sin nunca haber vendido nada, sin conocer a nadie, sin saber vender, sin saber cobrar, decidí hacer el negocio por una sola cosa, es porque había dinero. ¿Y cuántas personas hasta el día de hoy conocemos que realmente les gusta su trabajo? Yo puedo confesarles que ninguna. Yo no conozco a nadie que me diga me encanta lo que hago, me apasiona mi trabajo, me gusta el ambiente de trabajo, me cae bien mi jefe, me gusta lo que gano, estoy conforme con mi horario, no conozco a nadie. Y yo dije, pues voy a hacer igual Mary Kay, si a nadie le gusta su trabajo, pues a mí tampoco me va a gustar, pero voy a ganar dinero. Esa fue mi lógica, porque obviamente yo no quería estar en Mary Kay. Yo no era nada femenina, no me maquillaba, no me gustaba nada de vender, pero sabía que había buena ganancia y eso fue lo que a mí me atrajo, el dinero. Obviamente cuando llegué a la reunión no me interesaba ni ser directora, ni ganar viajes, ni nada de nada de nada. Yo lo único que quería era dinero. Es por eso que mucho tiempo estuve renuente a iniciar. De hecho, duré nueve meses sin tener ningún inicio y hasta el noveno mes tuve mi primer inicio y de ahí poco a poco fui acumulando excelentes clientas que decidieron tomar la oportunidad. Y eso es lo que te vengo a compartir el día de hoy. Me preguntaban las directoras, danos algunos tips de iniciación. El mejor tip para iniciar es vende. Y van a decir muchas, ¡ay, Amaranta, qué contradicción! No es contradictorio. Si tú quieres iniciar, necesitas vender, porque este es un negocio de venta. Mary Kay, por eso somos directoras de ventas, directoras nacionales de ventas, porque tu núcleo es la venta. Si tú no vendes, no puedes iniciar por muchas razones. La número uno es, no puedes iniciar a nadie si tú no vendes. O sea, ¿cómo vas a llevar a alguien a donde tú no has ido? ¿Cómo vas a decirle lo fácil que es, cómo se hace, cómo vas a apoyar a esa persona? Y número dos, no vas a tener inicios, porque si no tienes ventas, no conoces gente nueva. Y el sistema Mary Kay se trata de estar constantemente haciendo redes. ¿Cómo? Pues a través del facial. Una vez que tienes facial, que tienes una clase de cuidado de la piel, la anfitriona va a llevar gente que tú no conoces y te van a referenciar gente que tú no conoces. Entonces empieza a ser una red y es una bola de nieve maravillosa en la cual tú vas conociendo más y más gente y ahí están los prospectos en inicio. Entonces, a mí, como les digo, como me llamó la atención, la venta, yo solamente quería saber cómo vender. Entonces, cuando iba a mi reunión de éxito, yo les decía, ¿cómo vendo? O sea, es lo único que a mí me importaba. ¿Cómo vendo? Mi directora siempre nos habló de hacer paquetes. Me acuerdo muchísimo cuando yo fui a mi primera reunión de éxito, dijeron que debíamos hacer un paquete de un bloqueador y un gel después de asolear, que lo metiéramos en una cosmetiquera y vendiéramos 10. Esa fue lo único que nos dijo la directora y me encantó. Nunca dijo, haz una lista de 25 clientes, porque si lo hubiera dicho, me hubiera paniqueado. Nunca dijo, ah, 5 clases del cuidado de la piel, porque si lo hubiera dicho, hubiera dicho, yo no sé hacer faciales. Nunca dijo nada, nada, nada más que, haz 10 paquetes de bloqueador y loción para después de asolear y véndelos. Y a mí se me hizo fácil, porque ella me dijo qué hacer, pero nunca insultó mi inteligencia diciéndome cómo. Y eso me gusta mucho, esa frase me encanta y siempre se las comparto. No insulten su inteligencia preguntando cómo. Ustedes ya saben cómo. El sistema ya existe y es perfecto. Por eso Mary Kay tiene más de 58 años en 40 países. El sistema funciona y es fantástico. Aquí los que debemos demostrar si funcionamos somos nosotras. Entonces comencé a hacer este reto. En la primera semana vendí 3,500 y a partir de ahí me enamoré. Dije, es un negocio que puedo hacer yo cuando quiera, a la hora que quiera, con las personas que yo quiera y puedo ganar de 1,500 a 2,000. Para mí eso era un dineral. Yo trabajaba como auxiliar contable en un lugar donde me pagaban 800 pesos por trabajar 6 días a la semana. Así es que el ganar 2,000 por trabajar las horas que yo quisiera, yo me dediqué completamente a vender. Iba a la escuela y le vendía a las de intendencia, les vendía a las de la tiendita, les vendía a las de administración, les vendía a las maestras, les vendía a las de los otros salones. Entre en octubre, noviembre y en diciembre dejé de ir a la escuela porque estaba embarazadísima. Le dije a mis papás que estaba embarazada y inteligentemente ellos me corrieron de la casa. Siempre voy a estar agradecida con eso porque gracias a que ellos me hicieron valerme por mis propios medios, me ayudaron muchísimo a trabajar. Obviamente a mi esposo, que como todos los esposos, te da todo su sueldo, te da todo lo que puede, pero vivimos en un país con el que ser empleado no es suficiente. Entonces, este es el momento en que todas como mujer debemos apechugar. Yo siempre les digo, debes de ponerte en equipo con tu pareja para que tu familia salga adelante y tengan un mejor estilo de vida tus hijos porque obviamente todo lo hacemos por nuestros hijos. Pues te puedo contar que así fue. Me enamoré de las ventas y de diciembre, me casé el 5 de noviembre, el 6 me corrieron de mi casa que fue un sábado. Ya fue noviembre, diciembre, enero, febrero. El 18 de febrero nací Enrique. En esos cuatro meses yo logré una cartera de 70 clientes y ahí fue cuando entendí el valor de una cartera de clientes fuerte. A mí siempre me han dicho que luche por 100 clientes y es lo que les comparto toda la vida. Tú tienes que tener 100 clientes. Esa es tu primer tarea el día de hoy, los que están anotando. Número uno, 100 clientes. Necesitas hacer 100 clientes y es de una manera muy sencilla. Solamente vas a ser un cliente nuevo al día durante tres meses. O sea, vas a empezar hoy, que es agosto, septiembre y octubre. En tres meses vas a ser un cliente nuevo al día. No puedes regresarte a tu casa sin hacer la tarea. 100 clientes necesitas tener en tu cartera porque de esos 100 clientes vas a encontrar 10 que se quieran iniciar. 10 maravillosas mujeres que quieran hacer su negocio y a partir de ahí comienza tu proceso de calificación. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque una corte de ventas te da un directorado sólido. Ser una persona que vende mucho te da solidez. ¿Por qué? Porque tú ya recibiste no, porque ya tienes inteligencia emocional, porque puedes manejar la frustración, porque te han cancelado mucho, porque te han dicho que no muchas veces y eso tú puedes ayudar a tu gente. Si tú no pasas por eso, no hay manera de que puedas apoyarlas. Entonces, necesitas vivirlo para que puedas después tener una experiencia en ello. Después, la corte de ventas te da un directorado sólido porque además tú ya afianzaste tu negocio, tú ya sabes que se gana realmente en América y al menos estarás ganando 15 mil pesos al mes. Creo que eso podría impactar tu economía y de verdad pues te invito a que tú pienses si 15 mil pesos de ganancia neta al mes puede cambiar en algo tu estilo de vida, puede pagar las deudas que tienes, puedes apalancarte de eso, pues yo creo que es importante. Después, al hacer una corte de ventas, tú ya tienes más espiritualidad, porque todo el tiempo vas a estar encomendándote algo más grande, así de Dios mío que me abran la puerta, gracias Dios mío porque me pagaron de contado, sí me dieron 500 pesos, te acerca muchísimo a tu espiritualidad. Una corte de ventas además te da confianza, porque después de haber recibido tantos no, vas a empezar a desarrollar una mejor autoestima, vas a tener tus prioridades muy claras y eso te va a dar seguridad para seguir haciendo. Yo pues como te decía, ya después de ahí pues ya todo es miel que escurre, eso fue en febrero, en julio arrancó mi primer corte de ventas con un préstamo de 17 mil pesos que mi directora me dijo, hazlo, toma 17 mil pesos, pide 17 mil pesos prestados, vas a meter un pedido de 35 mil, vendes 35, 17 pagas y con 17 estés tu pedido del siguiente mes. Me encantó la manera en la que ella se comprometió conmigo al decirme estas palabras, así es que lo intenté y a mis 21 años arranqué mi primer corte de ventas, a mis 21 años tuve esa oportunidad, actualmente tengo 5 cortes de ventas, 2 cortes de inicios, 2 cortes de unit club, 2 trofeos sobre ruedas, 3 viajes internacionales a la ciudad de Dallas, además de ser ganadora del viaje Riviera Maya, he sido maestra de seminario en dos ocasiones, entonces la verdad es que es un currículum maravilloso que Mary Kay me ha dado, 32 trimestres consecutivos de estrella del éxito, dos veces nominada al espíritu de entrega a nivel nacional y podemos continuar, bendito sea Dios, pero más que el currículum Mary Kay, me encanta compartir mis logros familiares, porque para mí Mary Kay es lo que más me ha dado la estabilidad económica que yo necesitaba, cuando yo entré a Mary Kay, como te decía yo ganaba 800 pesos a la semana, que era nada, obviamente ya estaba harta de mi trabajo, no me gustaba el sueldo, no me gustaba, todos los días llegaba llorando con mi novio, en ese entonces le decía ya quiero renunciar, y mi mamá me decía aguanta, 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 y yo la verdad estaba aburridísima, y pues bueno obviamente cuando comienzo con Mary Kay, no tenía para nada, mi esposo consiguió que un hermano de un amigo le rentara una casa, y nos fuimos de cero, él se llevó su cama, se llevó su tele, mi hermana me regaló una parrilla, y creo que él tenía una lavadora, y nos fuimos sin refrigerador, sin nada, comenzamos de cero, y creo que eso nos ayudó muchísimo a valorar este negocio, en octubre, de mi primer corte a los 21 años, mi directora me dijo, amaranta, tú ya estás ganando mucho dinero, ¿por qué no inviertes en algo más grande? y yo le dije sí, porque a mí, si algo he aprendido en Mary Kay, es que siempre a tu líder debes decirle que sí, porque esa mujer ya recorrió el camino que tú quieres andar, esa mujer ya sabe por dónde llevarte, pero lo más importante, esa mujer ve algo en ti, que ni siquiera tú has visto en ti, entonces cuando ella me dijo, que si yo quería invertir en algo más, le dije que sí, pero yo no sabía en qué, y me dijo, cómprate un terreno, ¿se imaginan chicas? a mis 21 años, Mary Kay me dio la oportunidad de adquirir mi primer bien raíz, que para mí eso es maravilloso, y soy una apasionada de los bienes raíces, tengo muchísimas ganas de comprar más, actualmente acabamos de hacer una casa, ya habíamos hecho, en este terreno hicimos una casa, una casa pequeña, no les voy a mentir, pero hicimos una casa con Mary Kay, como consultora, no como consultora de un pedido sí y un pedido no, ni como consultora de 600 puntos, ni como consultora de estrella del éxito, pero como consultora de corte de ventas, sí, como consultora de corte de ventas, puedes hacer una casa en un año, porque la ganancia de la corte de ventas, son 208 mil pesos, en efectivo, durante 12 meses, entonces eso a mí me encantó, y pues hasta la fecha, te puedo decir que al ritmo de la corte de ventas, comen tus hijos, al ritmo de la corte de ventas, cumples todos tus sueños, y al ritmo de la corte de ventas, pues llevas a más mujeres, a este maravilloso bendición, que es el producto y la oportunidad, como les platicaba, las cortes de iniciación, se han dado obviamente, a la par de la corte de ventas, si tú trabajas bien tu corte de ventas, te lleva a la corte de inicios, el año pasado tuvimos la oportunidad, de estar en el top 19, tuve 60 inicios en el año, mi primer corte también tuve 54, creo que es importantísimo, que nos apasionemos en iniciar, que nos apasionemos en compartir la oportunidad, y te tienes que apasionar, a través de vivirla tú, o sea, yo como me encanta el estilo de vida que tengo, me encanta que puedo pasar tiempo con mi familia, me encanta todo lo que hago, por eso comparto, porque quiero que más mujeres se sientan felices, que más mujeres digan, me encanta mi trabajo, me encanta con quien convivo, me encantan mis ganancias, el sueldo, el horario, todo eso, es importantísimo para mí, entonces, con esa pasión, te invito a compartir, que no dejes cada mes, de tener de 3 a 5 inicios, y cómo, siempre me dicen, y cómo tengo inicios vendiendo, pero es que no te entiendo, Maranta, cómo que vendiendo, sí, si tú vendes mucho, vas a conocer a mucha gente, y si conoces a mucha gente, la gente te va a estar observando, y de pronto va a haber alguien que diga, oye, cómo me inscribo a Mary Kay, o va a haber gente que diga, oye, ya me quiero meter a Mary Kay, porque veo que te está pasando, que te está yendo muy bien, oye, este, ya llevas, todavía sigues en Mary Kay, sí, qué padre, yo siempre les digo, entra, entonces siempre las invito, y ya cuando me dicen, por ejemplo, ay no, es que no me decido, le digo, bueno, pues cuando tú quieras, va a estar la oportunidad ahí, ya sabes que yo soy la primera, que te la compartes, es que no te olvides de hablarme, cuando te decidas, entonces, yo siempre he sido como que, ya estás lista para entrar a Mary Kay, ya estás lista, cuando entras, este, te espero, siempre, no tengo miedo de ser insistente, porque he descubierto, que la insistencia, juega un papel muy importante, muchas veces nos rendimos, muy pronto con la gente, y la gente necesita mucha confianza, necesita, saber que tú crees en ella, entonces, pues, actualmente, esa es mi meta, la verdad es que, para mí, mi meta primordial, es seguir participando, de la corte de compartir, así le llaman en Estados Unidos, y me parece un nombre fenomenal, quiero seguir siendo parte, de la corte de iniciación, porque creo que, la antorcha que dejó Mary Kay encendida, es algo que no se puede apagar fácilmente, y que nosotras debemos de llevarla, a muchos rincones, a muchas mujeres, de todas las profesiones, de todas las edades, para que ellas entren a su negocio, y pues ahorita, con estas tres maravillosas oportunidades, a mí me encanta, tenemos la oportunidad Pink Power Box, que por tan solo $1,110 pesos, adquieres un descuento del 50%, ay, Amaranta, ¿qué no es del 35%, pues sí, se supone que es del 35%, pero pagando $1,100 pesos, te llegan $2,500 en producto, así es que estás ganando más del 50%, esa me parece a mí la oportunidad de oro, yo estoy manejando muchísimo el Pink Power Box, porque por $1,100 pesos, te están llegando $2,500, y todos los cursos en línea para trabajar, te puedo contar que el mes pasado, tuve cuatro inicios, para arrancar mi corte, y este mes, ya llevo dos inicios, yo no me quiero ir cada mes, al menos cuatro inicios, cuatro, 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 así cuando menos te das cuenta, ya tienes otra vez, los 50 inicios en el año, luego tenemos la oportunidad del kit más, que por tan solo $1,600 pesos, nos hacen un descuento del 40%, y para finalizar el kit plus, que lo acabamos de actualizar el día de hoy, donde recibimos más de $8,000 pesos en producto, por una inversión de $2,800, los tres kits me apasionan, te puedo compartir que el mes pasado, mis cuatro inicios fueron inversión de kit más, de kit plus, que son del 50%, y en este mes también mis dos son del 50%, en el kit plus, porque a mí me apasiona compartir en grande, yo nunca voy a invitar a Mary Kay, para que por mientras, por hobby, para consumo personal, jamás, yo siempre les digo, que esta es la oportunidad de oro, la oportunidad que va a cambiar su vida, y la de todos alrededor, si realmente ella sí lo decide, entonces, yo por eso te invito, a que a través de las ventas, te atrevas a estar compartiendo, que no olvides, que tu negocio se trata de dos remos, que todo el tiempo, tienes que estar trabajando los dos remos, ventas e iniciación, porque si no te estancas, si no te, y el, acuérdense que, el agua estancada apesta, el agua estancada se pudre, y el agua estancada no sirve, entonces, fluye, déjate fluir, todo el tiempo, atrévete a estar vendiendo, iniciando, vendiendo, iniciando, paso a pasito, todos los días, comparte, todos los días vende, no te regreses a tu casa, sin hacer al menos un cliente al día, ten metas grandes, sueña con el corazón, y atrévete a vivir este maravilloso negocio, acuérdate que es muy fácil entrar a Mary Kay, lo difícil, es dejar que Mary Kay entre a tu vida, ya acepta que está en tu vida, acepta la abundancia, acepta que si Dios no te quisiera en abundancia, tú ni siquiera hubieras conocido en Mary Kay, ya entiende que esta es la oportunidad que estabas pidiendo, y aunque no te guste, Dios no se equivoca, espero que les haya servido de algo esta charla, gracias a todas por estar aquí, las felicito, y gracias Lari por invitarme, les mando miles de besos, y que tengan excelencia.